Buenas gente, soy MatiSB y hoy estamos de vuelta en otra guía de desbloqueo de vehículos en el LEGO Batman 2. Como verán, estamos aquí con el policía, el cual si no saben cómo lo obtuve es porque no vieron el último video en el cual les enseñé cómo desbloquearlo. Pero luego de conseguirlo me di cuenta de que había un problema, claramente nos faltaba el auto del policía. Y es por eso que hoy vamos a dirigirnos hasta la estación Metro Sur, donde como podrán ver, ahí a la derecha tenemos el auto del policía, así que bueno, nada, nos dirigimos hasta la ubicación, caminamos un poco. Y bueno, desde ya, y recordándoles que si les gusta este tipo de contenido, por favor déjenme un me gusta, suscríbanse y comentenme qué cosas debería mejorar. ¿Está bien la calidad de mi micrófono? Son cosas que ayudarían realmente mucho. Pero aquí lo tenemos, el auto del policía, coche de policía, solo 100.000 moneditas. Con esto lo desbloqueamos y cada vez son más, así que nos acercamos un poco más y permitámosle al señor conducir su auto. Pero qué bonito, por favor. Bueno, al igual que la ambulancia podemos activar la sirena, lo cual le da un toque bastante genial, que con los gráficos del juego combina excelente. Y después, es solo un auto normal. Pero bueno, si querés completar... ¡Uy! Pero bueno, si su objetivo es completar el juego al 100%, definitivamente van a tener que conseguir el auto, así que nada. Si lo necesitaban, espero que este video les haya servido, que lo hayan disfrutado. Yo fui MatiSB, recuerden seguirme en Twitter y en Instagram, que estoy intentando conseguir un poco más de público en esas redes. Les dejo la playlist con todos los videos de LEGO Batman 2 ahí arriba. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!